¡Adiós! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué, barato va junto! ¡Viva el negro, que dé barato! ¡Quién está el atajo! ¡Viva el atajo! ¡Quién está el atajo! ¡Gracias! 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 El corona con un blanco le ganó y le sobró vuelo y un saludo para la familia Corona, Diana y Violeta, y para Eliazar Monreal y María Macías ¡Puro corona y gas! ¡Aija! Si un pastor le habla a los dueños para avisarles que había un reto Padra Gallegos quería aventarle al Moro Prieto se amarraron y en los pinos a las puertas se metieron siempre siempre lo monta Luis Sayas él confía en el alazán lo mandó muy derechito que casi quería volar y fajeaba a su contrario que violento este alazán para para sacarse de dudas misma tierra y misma pista de revancha a los picos el corona repetía la cuadra y todos sus dueños festejaban de alegría montó Rodrigo Vallejo y ahora nueve le ganaron el señor Manuel Corona en todos los apoyado los Monreal y los Corona muy buen equipo han formado muy buen equipo